Llegó Navidad ¿Y qué has hecho tú? Termina otro año Si el nuevo empieza ya Llegó Navidad Sin discriminar Al joven y al viejo Los bendice por igual Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo siempre Llegó Navidad Y es noche de amor El mundo nos une En un solo corazón Feliz Navidad Por igual a todos No importan colores Vivamos en paz Vivamos en paz Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo siempre Sin miedo siempre Llegó Navidad Feliz Año Nuevo Y que hicimos todos Termina otro año Feliz Año Nuevo Y el nuevo empieza ya Llegó Navidad Feliz Año Nuevo Al joven y al viejo Al joven y al viejo Los bendice por igual Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Que traiga lo bueno Sin miedo siempre Sin miedo siempre Llegó Navidad Sin discriminar Sin discriminar Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Sin miedo Y en paz Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo